Muy buenas y bienvenidos a La Comunidad Opina, donde esta semana vamos a saber vuestra opinión sobre la realidad virtual, la pregunta que os hicimos la semana pasada. En esta ocasión es jueves, no es miércoles, por problemas técnicos no hemos podido subirlo antes, pero aún así nos hemos retrasado tan solo 24 horas. La próxima semana seguirá siendo miércoles cuando subamos el próximo La Comunidad Opina con las respuestas a la pregunta que tenemos preparada hoy para vosotros. Así que vamos a por las respuestas, las opiniones respecto a la realidad virtual, que opináis si es este año o es una tecnología de moda de pasajera y no la vamos a poder disfrutar en el mundo de los videojuegos. Así que vamos a por ello. Lo primero que tenemos es a RamsesGamer1200 que dice, yo opino que la realidad virtual es el futuro de los videojuegos. Yo opino que a mucha gente le gustaría, pero en los juegos de terror, para sacar unos buenos sustos y sí, sería muy bueno. Bueno, la verdad que era el de los sustos de terror, al meterte en la atmósfera esa debe de ser absolutamente bestial y muy muy real. Eso sí, a quien no le guste puede ser una auténtica pesadilla. Hay otra gente que tampoco le gusta mucho por el hecho de que le gusta jugar con el mando, estar echado en el sofá tranquilamente y relajadamente. En el momento que metes realidad virtual, entran ya otros factores que tienes que estar más en movimiento, más atento, no tan relajado como podía ser. Pero bueno, Héctor Jr. Cabrera dice, a mi parecer es un experimento interesante. No compraré nada hasta que pase un tiempo y vea que es algo seguro invertir en eso. Si Microsoft decide hacer gafas para la Xbox, sería inteligente sacarle provecho a Kinect en ese sentido. Si lo afinan un poco. En los juegos hay oportunidad para todo porque cada cosa tendrá su público. Espero que triunfe, aunque nos alejaría mucho más de la integración social con amigos y familia. Porque ya es muy extraño ver un juego cooperativo local y imagina ya con realidad virtual. Saludos a todos. Pues sí, la verdad que sería otro pasito más, otra forma de jugar y que el público, habría público, le gustaría y a otro que no. Pero bueno. Y bueno, sobre la vida social en persona ya todavía sería menos. Sería todo virtual. Anthony Coronado, aunque, perdonad, aunque sí que es muy correcto hacer un equilibrio perfecto sobre poder jugar y ese equilibrio de relaciones sociales. Anthony Coronado dice, hola, bueno, sobre la realidad virtual opino que aún es muy pronto para sacar el mercado de esa tecnología. Puesto que los componentes que se requieren son muy costosos aún. A mi parecer la realidad virtual aún está en pañales y dentro de un par de generaciones más estará en su auge. Por el momento no. Además, invertir en esos productos hoy en día sería un despilfarro de dinero. Saludos. Pues mira, Anthony, tienes toda la razón. Sí que, por ejemplo, hoy hemos publicado en comunidadxbox.com una noticia referente a HoloLens donde hacen una demostración Microsoft de cómo se vería un partido de fútbol americano en FL. Y la verdad es que es absolutamente bestial. Los kits de desarrollo de HoloLens van a salir este primer trimestre. Y eso sería un coste de 3.000 dólares cada dispositivo. Lógicamente es un precio muy elevado en el que no se puede poner a la venta, al público normal y corriente que somos todos nosotros porque no venderían absolutamente nada. Digamos que están en la fase de desarrollo, de implementación y luego esos precios irán bajando seguro. Endymion Xbox dice, yo creo que de momento ninguna consola tendrá la fuerza necesaria para tirar un buen juego en realidad virtual. Lo que saldrá es como una prueba para ver cómo encaminar la realidad virtual para la próxima generación de consolas. La que veo con algo más de futuro es la de PC, al menos por el momento, ya que gran parte del fracaso de Kinex es la idea de jugar de pie y el poco espacio que uno puede tener a la hora de jugar. Por suerte no es mi caso, tengo buen espacio. Tengo ganas de que la realidad virtual funcione muy bien y poder disfrutar con un buen juego de terror. Un saludo. Pues sí, yo también opino que no va a ser para esta generación la realidad virtual, al menos esta será para hacer probatinas, pero donde tendrá mucha importancia será la siguiente. Es más, HoloLens está planificado que salga en 2020, así que podéis haceros una idea de cuándo saldrá Xbox la siguiente. ¿Será una pista? Nunca se sabe. Santiago Andrés Sandoval dice, creo que la realidad virtual todavía no tomará gran importancia. Hasta ahora se está empezando a trabajar con esta tecnología y espero que se demore, y que en el futuro nos reemplace a la diversión tradicional, ya que no hay más diversión que la de manejar tu mando con los de tus amigos y estar jugando en tu televisión en tu hogar. Además que podría ser mucho más caro y podría ser un fracaso, ya que estaría al alcance de muy poca gente. Saludos. Muy buena opinión también, la verdad Santiago, coincido bastante contigo, no tienen que abandonar para nada la forma tradicional de jugar. Tiene que ser un complemento, una adición o una forma distinta de poder jugar con esta realidad virtual, aunque todavía es muy pronto. A7XXP dice, mi opinión es que estaría muy bien esa modalidad, pero mi opinión sería que esa realidad virtual quedaría más para juegos de suspenso, suspense o de terror. Eso sería la leche pura. También para juegos de aventura, bueno, eso es todo. Saludos. Sí, la de terror lógicamente es lo que más puede gustar, pero tenemos juegos de acción, de aventura, de investigación, tenemos un potencial tan fuerte, que es que yo creo que eso puede adaptar a casi cualquier género. Mike97IFI dice, pues aunque sea muy pronto la realidad virtual en algunos juegos y costosa, creo que sacarían un buen potencial en los juegos de carreras, aunque sería aún más costoso con los accesorios como el volante, etc. Pero sería genial jugar a un Forza de esa manera. Saludos desde Tamaulipas, México. Bueno, pues un saludo. Y sí, a ver, una cabina. Yo ya me estoy imaginando una cabina de coche con su volante, sus pedales, su asiento, su... Vamos, todo profesional. Con tu realidad virtual que puedas girar de un lado para otro con sensores de movimiento. Bueno, eso podría ser la leche. Sería una recreativa pura y dura, pero del futuro. Y bueno, sería un problema de precio, sería un problema de espacio y bueno, no creo que se llegue tanto, al menos por los próximos años. Shadow Wish dice, sobre la realidad virtual, en esta generación yo lo veo muy verde. Solo hay que ver los requisitos de las Oculus Rift en PC. Yo creo que tirarán más por chorrijuegos. Véase los juegos para Kinect y PS Move, que por grandes producciones, triple A. Ah, tengo una Samsung Gear VR y por suerte he usado en un par de eventos las Oculus Rift. Y yo no me veo pegándome una viciada de horas con las Oculus puestas. Acabas con un dolor de cabeza y mareo tremendos. 2016 es el año en que se probará de forma masiva esta tecnología. Y solo el tiempo nos dirá en qué queda la cosa. Pues una opinión muy buena. Y sí, a ver, lógicamente esta tecnología todavía está muy, en unos fases muy iniciales. Jugar mucho rato con las Oculus Rift, pegan un mareo, como comentas, interesante. Sobre todo, gran parte de las personas, hay otros que no. Pero hay otros que nada más ponérselas dos minutos, cinco minutos y empiezan a marearse. Así que todavía tienen mucho camino que hacer. Alan Clement, la verdad es que habéis opinado muchísima gente, da un gusto así. Opinó que en cuanto a la realidad virtual, Xbox debería combinarlo con Kinect 2. Sería un verdadero hito que lograran hacer una interacción más completa. Al igual que deberían de hacer juegos un poco más de simulación como en la computadora. O que simplemente pudieran adaptar los juegos que actualmente están en Xbox One. También creo que deberían de optimizar una versión de HoloLens que no sea tan excesivamente cara. Pues no todos tenemos el suficiente dinero como para comprarlos. Me refiero a que hagan unas HoloLens exclusivas de Xbox One. Saludos desde México. Y bueno, pone su gamertar, que es Alan Clement, por si alguien le quiere agregar. Muchas gracias Alan. Alan, sí, a ver, lógicamente el precio actual de las HoloLens no será el precio final que podamos comprarlo. Será un producto caro, casi seguro, sobre todo al principio. Y la iteración con Kinect 2 sería un auténtico avance. Y que yo creo que Kinect puede dar muchas posibilidades. Y si las combinas con HoloLens puede ser brutal. Hugo Cotos dice, me parece que tiene un gran potencial, pero van a tener que abastecerlas de una gran cantidad de juegos. Además de hacer compatibles juegos como FIFA o Forza. Forza para, pero, bueno, tendrían que tener lanzamientos constantes. No como Kinect que tiene muy pocos juegos. Muchas gracias. Y me encantan estos vídeos de tu canal. Siga así. Muchas gracias Hugo por tus comentarios. Y como comenta también otro compañero tuyo que ya hemos comentado. Sí, no se tienen que dedicar a juegos así de poca escala. Sino que tendrían que pensar en juegos triple A. Y no quedarse en juegos mediocres, eventuales. De jugar solamente de vez en cuando. Sobre todo al principio y ya está. Ojalá no se quede la cosa así. Bueno, Maximiliano Aguilera dice, hola capo. Yo creo que la realidad virtual no es su año. Está muy verde todavía. Va de excepcionar a muchos, aún le falta. Y me encantaría ver HoloLens en Xbox One. Saludos y que tu canal siga creciendo por el esfuerzo que haces. Muchas gracias Maximiliano. Sí, a ver, este año no. Es el año de la realidad virtual. Le queda mucho. Y bueno, es una tecnología muy, muy verde. Kinder Surprise dice, saludos comunidad. Y dice, la realidad virtual no me llama la atención para jugar. Creo que es una tecnología que no llegaré a utilizar nunca. Porque prefiero jugar de una manera clásica. Aquí es lo que hemos comentado anteriormente. Que hay gente que preferéis. O que prefieren jugar de sentadito. Con el mando. Relajado. Como siempre se ha jugado. Que es una opción muy a tener en cuenta. Después de estar todo el puñetero día fuera de tu casa. Que quieres llegar a tu casa. Relajarte. Y lo que quieres es estar sentado. Relajado. Y nada de moverte. Es una opción muy a tener en cuenta también. Koita Chidito dice. Yo siento que la realidad virtual no es algo que haga impacto en los videojuegos. Puedes adentrarte en el juego. Pero muy pocos juegos lo sacarían. Y Shooter sería algo muy complejo de manejar. Así que para mí es solo moda. Bueno, pues tú comentas que solamente es moda. Pues sí. Puede ser que sea solamente moda. Hemos visto un montón de periféricos. De accesorios que han salido en Xbox One. Bueno, en Xbox 360 o en Xbox. O en otras videoconsolas que luego no han tenido nada de éxito. Y bueno, aquí tenemos a Arshabi que dice. La realidad virtual aún está en pañales. Los dispositivos que se nos ofrecen ahora mismo son muy ortopédicos. Y no será hasta que haya unas gafas o similar que no pesen y se note demasiado al llevarlas. Cuando esta tecnología despegue de verdad. Yo creo que en un futuro los televisores no tendrán pantalla. Sino que nos ofrecerán una visión panorámica en 380 grados. Me imagino que se referirá a 360 donde la imagen proyectada nos rodeará por completo. La verdad es que imaginarse jugando un juego de miedo por medio de la realidad virtual. Donde puedes recorrer tu casa y ver como las paredes gotean sangre, hay sombras o ves espectros que vienen hacia ti. Debe de ser tremendo. Lo que está claro es que esta forma de jugar va a ser el futuro. Bueno, pues apuestas por el futuro. Apuestas por la realidad virtual. Y todos creemos, o muchos creemos, que puede ser una alternativa de futuro en el mundo de los videojuegos. Y otros modos de entretenimiento. Slowchintoe dice, y ya este es su último comentario. Yo creo que sí se incluirá la realidad virtual. Pasará lo mismo que pasó con Nintendo Virtual Boy. Una de las peores consolas que habrán muy pocos juegos para esta función. Así como Kinect que no tiene el mejor catálogo de juegos. Aunque el Kinect en Xbox One se hizo muy multifuncional. Además que sería muy caro como la Oculus Rift que cuesta como unos 200 euros más que la propia Xbox One. Aún así no sería mala la idea. Ya que si vemos a la PC podemos jugar juegos como ARK o GTA V con Oculus. Y no estaría mal tener esa función también en las consolas. Pero eso, la debilidad sería el precio y su catálogo de juegos que solo se jugaría con el accesorio. Bueno, tiempo al tiempo. La verdad que el potencial hay. Y ahora, después de conocer todas vuestras opiniones que han sido muchas y muy valiosas sobre la realidad virtual. Os lanzamos una pregunta. Esta vez va a ser sobre dispositivos, accesorios, complementos sobre Xbox One. Es decir, ¿qué dispositivo, accesorios gustaría que saliese en Xbox One y que actualmente no hay? ¿Qué periférico o qué utilidad, qué dispositivo? Porque la verdad es que en esta generación de consolas no hay grandes cosas que podamos añadir o novedades quitando un volante, cascos y poco más. No tenemos opciones de poder adquirir algún complemento que dote de más funcionalidad o formas de jugar a Xbox One, a juegos de Xbox One. Así que, bueno, la pregunta de esta semana es eso. ¿Qué dispositivo, accesorio o periférico os gustaría que saliese y por qué? Así que, bueno, amigos, espero que os haya gustado mucho. Seguir apoyando esta comunidad, la comunidad opina que sois vosotros los que hacéis estos vídeos con vuestras opiniones y vuestros comentarios. Y que, como siempre digo, los necesitamos para poder lanzar el próximo comunidad opina. Así que, ya sabes, opina sobre los periféricos, accesorios o dispositivos para Xbox One. Y apoya estos vídeos con tu like y tus comentarios. Por nuestra parte, nada más. Nos vemos el próximo miércoles, esta vez sí será miércoles, con vuestras respuestas sobre esta pregunta. Y ahora os dejamos ya con nuestras redes sociales para que nos pueda seguir por cualquiera de ellas. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Adiós! ¡Adiós!